La raqueta que os apuste viene del pie, tiene que apretar pero no ahogar, ¿vale? Nos vamos a ir al puerto viejo de Sallad, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es. Ya pues sí, la verdad que sí. Bueno, bueno, ¿dejimos la lista a sur o no? No. Uy, yo, 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 yo. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres decir algo gracioso? Bueno, por la siguiente ¿Por la siguiente?